Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del embarazo y específicamente acerca de la nutrición y los suplementos nutricionales que de pronto son necesarios. Ya hemos visto previamente cosas indispensables durante el embarazo. De hecho, el último video que hicimos fue vacunas indispensables durante el embarazo, que les voy a dejar en la parte de arriba para que también puedan consultar. Pero hoy vamos a platicar acerca de la nutrición y los suplementos que también son igualmente esenciales. Por supuesto, sabemos y seguramente lo han escuchado que hay dos suplementos que son extremadamente importantes durante el embarazo. El primero, el ácido fólico y el segundo, la vitamina D. Ahora, importante mencionar por qué es necesario un suplemento. No es que de la dieta podemos obtener estas sustancias o estas vitaminas. La verdad es que sí se pueden obtener sin embargo, no todas las personas pueden obtener la cantidad suficiente de los alimentos que se requieren para el embarazo. Esto es por diferentes razones. Uno, la dieta de todas las personas es muy variada y hay personas que no tienen una dieta tan adecuada. Dos, el ácido fólico no es fácil de absorber en la forma en la que viene en algunos alimentos. De esta manera, la recomendación más sencilla, digamos, hablando epidemiológicamente hablando, es sugerir que todas las mujeres que se vayan a embarazar o estén embarazadas consuman especialmente el ácido fólico, aunque también la vitamina D, de nuevo, por la dificultad que de pronto podemos tener obteniéndola de manera natural de los alimentos. Habrá personas que por su dieta a lo mejor tienen suficiente ácido fólico. Hay personas que seguramente no lo están obteniendo. La gran ventaja es que el suplemento con ácido fólico, al ser un tipo de vitamina B, cuando tú te lo tomas, incluso si tomas una dosis mayor a la que necesitas, simplemente se elimina por el riñón sin generar ningún tipo de daño. Es por esto que las recomendaciones, todas las mujeres deberían consumir ácido fólico para lograr un embarazo exitoso. Ahora, ¿para qué se consume el ácido fólico? Como es una vitamina, básicamente va a ayudar a las células a hacer ciertos procesos. En general, procesos relacionados con su ADN, con la multiplicación celular, que tengas nuevas células sanas, etcétera, etcétera. Entonces, de manera natural, todas las personas, hombres y mujeres, necesitamos ácido fólico. Sin embargo, en el embarazo van a cumplir un rol muy importante en algo que se llama tubo neural. El tubo neural esencialmente es cuando se está formando el bebé. Se forma primero en el centro todo lo que van a ser nervios y neuronas y de ahí aparece la médula espinal y aparece, por supuesto, también el encéfalo. Y se va a ir cerrando siempre cuando en el embarazo el embrión o el feto generan neuronas, alrededor se forma el hueso. Todas las neuronas centrales podrán notar que están rodeadas, casi casi abrazadas por hueso. El tema es si nosotros no tenemos ácido fólico, podemos tener defectos en el cierre del tubo neural. Y entonces que los nervios queden expuestos, como sucede en la espina bífida, o también puede pasar que incluso no se desarrollen partes de este sistema nervioso, como sucede en la anencefalia, que es cuando el bebé no desarrolla ningún tipo de encéfalo, de cerebro, le faltan partes. Y entonces, por supuesto, son complicaciones graves y son complicaciones que va a tener el bebé el resto de su vida. El gran problema es que estos defectos en el cierre del tubo neural pueden presentarse en las primeras semanas del embarazo. La semana 2 o 3 ya podemos tener que no se cerró el tubo neural y entonces vamos a tener espina bífida o de nuevo anencefalia. El siguiente gran problema es, hay muchas mujeres que en estas primeras semanas, la semana 2 o 3, ni siquiera saben que están embarazadas. Entonces, si tenían una deficiencia de ácido fólico, ya es demasiado tarde. Ese embarazo y ese bebé ya va a tener espina bífida o anencefalia o alguna otra complicación del tubo neural. Y no va a poder ser revertida más adelante con la suplementación de ácido fólico. Entonces, la recomendación es, desde antes de que una mujer vaya a estar embarazada, se necesita tomar el suplemento de ácido fólico, 400 microgramos de ácido fólico al día. En términos generales, hay sitios en los cuales se encontrarán que recomiendan que todas las mujeres en edad reproductiva puedan estar consumiendo este suplemento de ácido fólico, digamos, por si se llegan a embarazar, pensando que casi la mitad de los embarazos son embarazos no planeados. Por lo menos debería empezar a consumirse el ácido fólico dos o tres meses antes de un embarazo planeado, si es que la mujer no lo está consumiendo. Y por supuesto, idealmente, todos los embarazos deberían ser planeados. Eso significa que las mujeres y los hombres, por supuesto, cuando no están planeando tener un embarazo, que usen de manera regular y, me gustaría decir, una de manera perfecta, los anticonceptivos que estén a su disposición. Ya platicamos también de los anticonceptivos, los más efectivos y menos efectivos. Les dejo también ese enlace en la parte de arriba para que lo puedan checar. Entonces, cuando ya nos vamos a embarazar, empezamos a tomar ácido fólico, 400 microgramos al día. Y durante las primeras 12 semanas, que es todo el momento en el cual el tubo neural va a acabar de cerrarse, esas primeras 12 semanas, todo el tiempo necesitamos tomar 400 microgramos. Si en la pareja, tanto papá como mamá, tienen algún problema de cierre de tubo neural, ya sea que en la familia existan familiares con espina bífida, que haya nacido con anencefalia o alguna otra cosa, también para mamás que padecen de diabetes, mamás que tienen VIH y tienen que tomar medicamentos antirretrovirales o alguna otra cosa que nos preocupe, baje de manera todavía más severa el nivel de ácido fólico, esas personas necesitan tomar una dosis extra de ácido fólico y consumir 5 miligramos al día en lugar de los 400 microgramos al día que van a consumir las mujeres que no están en esta condición. Entonces, muy importante, cuando algo externo está bajando aún más nuestra cantidad de ácido fólico, vamos a incrementar nuestra dosis hasta 5 miligramos al día. De nuevo, no hay riesgo de toxicidad porque la vitamina B, afortunadamente, si sobra, se elimina, en el embarazo casi nunca sobra, entonces no hay problema. Eso es lo general para el ácido fólico. Algunos otros sitios de los cuales podemos sacar el ácido fólico, por supuesto, fólico viene de follaje de hoja. Todo lo que tenga hojas verdes, más bien verdes oscuras, va a ser rico en ácido fólico. Entonces, también asegurar que durante nuestra dieta en el embarazo consumimos una cantidad adecuada de este tipo de alimentos. Vegetales que tienen ácido fólico y también, por supuesto, alimentos enriquecidos con ácido fólico, que estos podemos encontrar varios. Por otro lado, además del ácido fólico, otro suplemento importante es la vitamina D. La vitamina D, por supuesto, también ya la hemos platicado previamente. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que sepan qué es eso. Pero esencialmente es una vitamina hormona, es mi timita, que se encarga del metabolismo del calcio y de algunos otros minerales, principalmente del calcio, pero también puede tener otras funciones. Esta vitamina D, entonces, es esencial durante el embarazo para la formación de huesos y de tendones, incluso de músculos a lo largo de la formación de ese nuevo bebé. Ahora, la vitamina D, por supuesto, puede venir de ciertos alimentos, principalmente de algunos de huevos, de carne roja, es decir, alimentos animales. También, por ejemplo, de aceites de pescado y de consumir pescados en general, pescados como la sardina y algunos otros de este tipo. Y también, por supuesto, lo podemos encontrar como suplemento o aditivo a muchos otros alimentos, leches, algunos cereales, etcétera, etcétera. La vitamina D, además de estas fuentes que son meramente nutricionales, la puedes obtener de el sol. Y entonces, una persona que está más expuesta a los rayos del sol va a tener mayores niveles de vitamina D. El gran problema es, por supuesto, uno, de nuevo, la vitamina D no es tan abundante de manera natural en la comida, sin que nosotros hagamos estas adiciones. Y además, la gente no toma tanto el sol. Y no digo que esto esté mal, porque también nos tenemos que proteger del cáncer de piel. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en la cantidad de vitamina D y la cantidad de sol que estamos tomando. Pero esencialmente esto, especialmente ahora, durante la pandemia, que estamos metidos en casa todo el día, hace que no nos pegue mucho el sol y entonces que tengamos niveles más bajos de vitamina D de lo que teníamos antes, que de por sí ya eran, en general, de manera epidémica, niveles bajos de vitamina D. Ahora, por supuesto, hay algunas personas que tienen un riesgo aún mayor, especialmente personas de piel más oscura, porque eso justamente evita que los rayos ultravioleta el sol, que son los que generan que la piel transforme su colesterol en vitamina D. Ellos tienen un riesgo todavía más elevado de tener niveles bajos de vitamina D, al igual que personas que no consumen tanto alimentos de origen animal. También los embarazos que se dan en los meses de invierno, en los que el sol no es igual, no es de la misma calidad, no tiene la misma intensidad lumínica, especialmente de rayos ultravioleta, vamos a tener niveles también naturalmente más bajos. Con esto, la recomendación es también suplementar un embarazo con vitamina D. La vitamina D es un poquito más riesgosa, porque esa sí se puede acumular y puede dar vitaminosis o una toxicidad por vitamina. Entonces, ahí también ese seguimiento con el médico ginecobstetra va a ser más importante para determinar un poquito la dosis y quién sí, quién no. Hay personas que no van a necesitar ese suplemento de vitamina D, pero en términos generales se sugiere 10 microgramos de vitamina D al día. Y puede llegar hasta 100 microgramos al día, que 100 microgramos serían como 4,000 unidades internacionales al día de vitamina D como suplemento. Eso es como lo máximo. Más de eso ya estamos en un riesgo alto de tener una intoxicación por vitamina D. Entonces, entre 10 y 100 es lo que el médico ginecobstetra va a ir determinando junto con la paciente en dónde tiene que estar ese nivel específico de vitamina D. De nuevo, también muy importante tener en cuenta estos suplementos para asegurar un embarazo exitoso y un bebé saludable. Otros de los componentes esenciales en la dieta durante el embarazo van a ser como cosas más generales que a lo mejor han escuchado. El hierro, por supuesto, la vitamina C, el calcio. Estos tres van a ser esenciales para un embarazo exitoso y para el desarrollo correcto del bebé. De hecho, el hierro es de las intervenciones más importantes para el desarrollo del sistema nervioso, no tanto el tubo neural, junto con, por supuesto, el ácido fólico. Estos usualmente no se suplementan, es decir, no se manda una vitamina o una pastilla extra para tener hierro, vitamina C o calcio, más que en algunos casos particulares, que de nuevo van a ser determinados entre el médico y la paciente para ese embarazo particular. En términos generales, entonces lo que se recomienda es tener una dieta balanceada, una dieta variada en la que se incluyan todos estos componentes. Muchos cítricos, el hierro lo encontramos principalmente, de nuevo, en productos animales, aunque se puede también obtener de algunas plantas y de algunos vegetales. El calcio, exactamente lo mismo, principalmente de cosas animales, pero lo podemos encontrar en algunos alimentos también vegetales. Esto lleva a que incluso un embarazo de una paciente que considera o que su dieta es vegetariana o vegana, puede ser manejada de manera adecuada con un poco de suplementación, especialmente con vitaminas B, que de nuevo son principalmente de animales y cuesta trabajo obtener solo de los vegetales, pero se puede llevar a cabo sin necesariamente romper esa dieta vegetariana que la paciente está llevando en su día a día. Entonces, básicamente, cualquier embarazo puede llegar a ser exitoso, cualquier embarazo puede llevarse a buen término. Algunos necesitan alguna cantidad de suplementos, otros otra. Por eso es tan importante cuando vamos a embarazarnos, planear de manera adecuada nuestro embarazo, tener una dieta correcta y utilizar los suplementos en los momentos adecuados. A veces, la mayoría de las veces, desde antes de que me embarace y al menos hasta las 12 semanas, aunque muchos van a llegar hasta el final de este embarazo. Entonces, esta es una visión muy general. Por supuesto, lo hemos dicho previamente. El médico tiene que decidir junto con la paciente. De igual manera, en muchos servicios se incluye la valoración de un nutriólogo o nutrióloga, algún dietista para que complemente, porque los médicos estamos muy bien entrenados para la parte farmacológica, pero las dietas naturalmente son una expertis mucho mayor de parte de las personas que estudian nutrición. Entonces, también esta puede ser una muy buena consulta que tengan las pacientes embarazadas. Un nutriólogo, una nutrióloga, un dietista que se puede encargar de darles y asegurar que la dieta que están siguiendo sea la más adecuada junto con los suplementos correctos. Y básicamente, con estas medidas poco preventivas, podemos asegurar de nuevo un embarazo exitoso y un bebé sano, que es lo que todos, por supuesto, queremos. Como en todos los videos, en la parte de la descripción del video, van a poder encontrar referencias y artículos justamente hablando de este tipo de suplementación para que puedan saber más y aprender más. Este video quiero dedicarse a las personas que no solamente se suscriben y comparten los videos, sino que antes se va a apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Y este en particular se lo dedico a Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Joab Rodríguez, Rubén Núñez, Héctor L. P. Sainz, María Velaustegui, Miliz, Javier Mejía y Luis Ernesto Peraza. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos seguir haciendo este tipo de contenido. Finalmente, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias. 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 Gracias.